¡Ni una menos! ¡Ni una no queremos! ¡Ni una! El 3J en nuestro país y también generó un precedente a nivel internacional de la lucha de las mujeres y la disidencia por el Ni Una Menos y por Vivas y Libres Nos Queremos, es decir, una lucha internacional contra la violencia machista y patriarcal, que es una violencia estructural de este sistema, que para nuestro país significa una mujer víctima de feminicidio cada 29 horas, y esto es lo que expresa la intervención artística que estamos haciendo. Van a ver, hemos colocado en la emplanada de casa de gobierno los 120 nombres de mujeres, niñas, lesbianas, travestis y trans asesinadas por violencia machista, lo que va del año en nuestro país, para expresar la emergencia que estamos viviendo. El 3 de junio tiene un sentido especial para nuestra asociación, porque un 3 de junio a mí en lo personal me prendieron fuego la casa, luchamos contra un Estado ausente en ese momento, contra la justicia ausente y contra la delincuencia, y logramos empoderarnos y hoy ayudar a otras mujeres. El paradigma del Ni Una Menos ha ayudado a mucha gente, pero falta muchísimo todavía. Hoy se cumplen 5 años, desde la primera vez que el Ni Una Menos convoca, nos dio la posibilidad, digamos, de convertirnos en un movimiento, en un movimiento masivo, que convoca no solamente a las mujeres, sino también interpela a los varones, interpela a qué rol queremos, qué vida queremos y cómo nos queremos libres y dignas, digamos, en esta sociedad en donde el machismo empieza, digamos, vamos a flaquear en algunas situaciones gracias a este entendimiento. Y la asamblea está emitiendo hoy una declaración con 3 consignas, con 3 ejes principales, el Estado es responsable, uno, y decimos punto por punto por qué creemos que el Estado es responsable, todo feminicidio es evitable, y tenemos argumentos y tenemos ideas para decir cómo se evitan los feminicidios, y por último la deuda es con nosotras, que es la bandera que hemos colocado en la puerta de Casa de Gobierno, que obvio es una bandera de una manifestación anterior porque por la cuarentena este año no nos reunimos a pintarla, pero la consigna sigue vigente y en 5 años del Ni Una Menos, como bien decía la compañera María Lenale, hemos avanzado, pero no es el juego de la boca, no es que avanzamos una y retrocedemos dos, dado que una víctima de feminicidio cada 29 horas significa que las políticas estatales siguen siendo insuficientes. . . . . . ¡Gracias!